Algo entre amigos. Hola, Pocoyo. Hola. Oh, y hola también a Pato. ¡Guau! Ese es todo un sistema al que tienes allí. Pocoyo pasa los bloques arriba y Pato los coloca encima. Bueno, su trabajo de equipo está resultando. ¡Se ve fantástico! ¿Alguien puede adivinar lo que Pocoyo y Pato están construyendo? ¡Están construyendo un castillo! ¡Un castillo! ¡Exactamente! Oh, vaya, Pocoyo. ¿Qué vas a hacer? Pato necesita otro bloque, pero ya los usaste todos. Oh, Pocoyo. No estoy seguro que sea tan buena idea. Pocoyo. No estoy seguro que sea tan buena idea. ¡Pocoyop! ¡Pato! ¡No hay motivo para molestarse tanto entre ustedes! No es culpa de nadie. Pato quería más bloques y Pocoyop solo trataba de ayudar. Vamos, sean amigos. ¡Pocoyop! ¡Pato! ¡Ah! Bueno, aquí viene Ellie. Tal vez ella pueda aclarar esta situación tan extraña. ¡Pocoyop! 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 ¡Oh! ¡Mira, Pocoyop! ¡Pocoyop! 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 ¡ Oh, vaya. Esto se ha salido de las manos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo y Pato lo que Ellie cree que ellos deben hacer? ¡Ser amigos de nuevo! ¡Hacerse amigos! Supongo que Pocoyo y Pato de verdad aprendieron que ser amigos es mucho más divertido que estar molestos. ¡Hurra por Pocoyo y Pato! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hurra! 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 Grita hurra siempre que seas feliz. ¡Hurra! Grita hurras y rebosas de sonrisas contagiosas. Grita hurra siempre que seas feliz. ¡Hurra! ¡Hazlo todo siempre que seas feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Si es el extraterrestre furioso! ¡Hola! ¡Hace tiempo que no te veíamos! ¿Vendrás a visitar a tus amigos, no? Ah, ya. ¿Dices que quieres volver a conquistar el mundo? ¿Y cómo piensas hacerlo? Ah, creo que no lo entiendo bien. Ah, ya veo. Mediante un complicado dispositivo, has conseguido crear un mando que intercambia las mentes para así arruinar la diversión y dominar el mundo. Bueno, eso no está bien. ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Funciona! ¿De verdad que eres el marciano furioso? ¡Oh, vaya! ¡Qué cuadro más bonito, Pato! ¡Gracias! Hiciste que el cuadro de Pato sea diez veces mejor. ¡Oh, oh, Pocoyo! La oruga cree que tú eres el marciano. Y parece que le gustas. Lo siento, señorita oruga, pero él no es quien tú crees que es. ¡No! ¡No es broma! Este no es el marciano. ¡Es Pocoyo! Parece que Ellie está concentrada leyendo un buen libro. Muy bien. Ellie nunca había llegado tan alto. Otra cosa buena que hiciste hoy. Ah, entiendo. ¿Quieres que tu cuerpo vuelva a ser como antes? ¡Suscríbete! ¿Quieres arreglar esto? ¡Ah, ya lo presentía! ¡Bien! Así que, pensándolo bien, yo creo que sí conquistaste el mundo. Hiciste que todo mejore. ¿Y? ¡Maravilloso! Esto hay que celebrarlo. ¡Vaya! ¡Hola, Pato! Oh, perdona. ¿Quieres un poco de paz y tranquilidad, verdad? ¿De acuerdo? Ya me encargaré de... ¡Oh! Bien. Tranquilidad. ¡Claro! ¡Oh! ¡Un celular nuevo! Parece muy bonito. ¿Y qué vas a hacer con él? Lo primero es elegir un tono de llamada. ¡Ah! Bien. ¡Suscríbete! €5,025,025,025. ¡ Commission Buffetina! ¡Un celular nuevo! ¡Ja! ¡ksi! ¡Vaja! ¡Is rises! ¡No! ¡Cuále ray rattling tiene mucho más! Oscarut, por que me tengasато yВ странa no se convirtió justo! Es muy pegadizo Parece que no eres el único al que le gusta tu tono de llamada, Pato Esto parece una fiesta Se acabó Así ya vuelves a estar solo Un paseo tranquilo tú solo Te llama Eli Ah, bueno Eli llamó porque quiere volver a escuchar el tono de llamada de tu teléfono Bueno, ¿y quién no? Es Pocoyo Seguro que también quiere volver a escuchar Oh, Pato Vuelve Es que ese tono es muy pegadizo Pusiste el teléfono en modo vibrador Así nadie volverá a molestarte Bueno, no parece mala idea Mira, ahí están todos tus amigos ¿Por qué no dejas el teléfono y te vas junto a ellos? Pato El teléfono ¿No llama a nadie? Qué raro Tampoco llama a nadie ahora ¿De dónde viene ese zumbido entonces? Son los ronquidos del pájaro dormilón Ha sido una falsa alarma entonces Oh, lo siento, Pato Se acabó el pastel Pero quedan muchos palitos de zanahoria Pato Aquí estás jugando en el teléfono Parece que la estás pasando bien Pero ¿no la pasarías mejor jugando con tus amigos? A la pasarías mejor jugando ¡No! ¡No lo tires! Pato, parece que Fred necesita tu teléfono. No te importa, ¿verdad? Vaya, parece que Fred pidió una pizza. Y Eli mandó mensajes de texto a todos tus amigos. Ahí está el tono pegadizo. ¡Qué maravilla, Pato! Baile y pizza. Y todo gracias a tu teléfono. Así está mejor. ¡Adiós a todos! ¡Saltos en la cama, por favor! ¡No más saltos en la cama, por favor! Tres monitos saltaban en la cama, uno tropezó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. ¡No más saltos en la cama, por favor! ¡No más saltos en la cama, por favor! ¡No más saltos en la cama, un monito saltaba en la cama, uno tropezó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. ¡Esos monitos a dormir, por favor! Hola, pájaro dormilón. ¿Vas a dormir una siesta? ¿Vas a dormir una siesta? Perdón. Pocoyo, con ese ruido, el pájaro dormilón no puede dormir la siesta. Perdón. Buena idea. Pocoyo promete no hacer ruido a partir de ahora. Pocoyo será tu guardián del sueño. Pocoyo, con ese ruido, el pájaro dormilón no puede dormir la siesta. ¿Qué es eso? Son Nina y Roberto. Están jugando a la lleva. Son muy escandalosos. Jogando a la lleva se hace ruido, Pocoyo. Pero, ¿a qué podrían jugar sin hacer ruido? Ah, a leer un libro. Eso sí que no hace ruido. Pocoyo, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de claqué. ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Ah, lo siento! A partir de ahora, hablaré en voz baja. A partir de ahora, hablaré en voz baja. Inténtalo, Pato. ¡Ruido! No oigo nada, Pocoyo. ¡Shh! ¡No oigo nada! ¿Qué pasa ahora? No oigo nada, Pocoyo. ¡Ah! 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 ¡Vaya! Parece que encontraste todos los ruidos del mundo. Vamos a ver qué tal está el pájaro dormilón. Duerme profundamente. ¡Muy bien, Pocoyo! ¿Pocoyo? ¡Pocoyo! Que duermas bien, Pocoyo. Te lo mereces. Adiós a todos. ¡Hola, Eli! ¿Vas a la playa? Ah, a pasar un día tranquilo tú sola. ¡Muy relajante! Mira, ahí está Pato. Eli, creo que Pato quiere ir contigo. ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importa conducir? Muy amable por tu parte. ¿Tú qué dices, Eli? Calma, Pato. Eli quería pasar hoy un día tranquilo. Así, mucho mejor. ¡Muy bien, Pato! ¡Muy bien, Pato! ¿Más amigos, Eli? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú también, Pocoyo? ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo llegar? Pero si hemos vuelto al mismo sitio. No, otra vez no. No, otra vez no. Bueno, Eli, no hay nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con tus amigos, ¿verdad? Aunque costará un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! Que vienen los patitos Que viene mamapata Que viene papapato Que vienen los patitos Que viene mamapata Que viene papapato Que viene papapato Que vienen los patitos Pachín, pachín, pachín Que viene mamapata Que viene mamapata Que viene papapato Que viene papapato Que vienen los patitos Pachín, pachín, pachín Que viene mamapata Pachín Que viene papapato Pachín Que vienen los patitos, que viene mamá pata, que viene papapato, que vienen los patitos. Pachín, 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 que vienen los patitos. Pachín, 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 que vienen los patitos. Pachín, pachín, pachín. Pocoyo, Eli y Pato. ¡Hola! ¿A qué están jugando? ¡A las canicas! ¡Qué divertido! A ver, ¿hay que meter tu super canica en aquel agujero que está allí en medio? ¿Verdad? ¿Y qué tal lo hacen? ¿Y tú, Pocoyo? ¡Esa es tu super canica negra especial! ¡Oh, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿A quién le toca ahora? ¡Espera! ¿Qué ocurre? ¡Bien! ¡Sí, Pocoyo, pero... ¿Cómo es que tu canica se movió sola? Creo que descubriste un agujero negro. Absorbe todo lo que se le acerca. Y ya sabes lo que significa eso, ¿verdad? ¿Y ya estáis? ¡Bien! ¡Si! ¿Pocoyo? Pero... no es momento de bailar. Esperen. Apártense del agujero. Buena idea, Pato. Sujétense a ese árbol. ¡Esperen! Es gracioso, ¿verdad? Pero tendremos que sacar a Ellie de ahí de alguna manera. ¡Que alguien encienda la luz, por favor! Vaya. Menos mal. Parece que todo se arregló. Menos un pequeño detallito. Los colores están todos al revés. También los suyos. Pato, tú ya no eres amarillo. Ahora eres morado. Y Ellie, tú eres verde. ¿Quieren que todo vuelva a ser como antes, verdad? Bueno, creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Ya lo sabes. En tu super canica negra puede estar la clave. Podría llevarte de vuelta a casa. Eso es, Ellie. En este mundo, la super canica negra de Pocoyo sería blanca. ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! Pato, ¿no quieres volver a ser amarillo? Este no es un mundo, chicos. Es seguro. Son todos de papel. Será mejor que encuentren esa canica. Muy bien, Pato. Por favor, ahora son globos. Ya volvieron a casa, chicos. No olvidaron nada, ¿verdad? Buena pregunta, Pato. ¿Qué deberías hacer con eso? Parece que Pocoyo tiene una idea. Un cohete. ¿Qué vas a hacer con él, Pocoyo? ¡Ah, ya veo! Empiezo la cuenta hacia atrás. ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Ah, miren! Una noche mágica, ¿no? Es hora de hacer una fiesta. Parece que la están pasando muy bien tomando el té, Eli. ¿Quién es tu amiga? ¡Ah, Daisy! ¡Mucho gusto, Daisy! ¡Hola, marciano furioso! ¿Viniste a tomar un té con Eli y Daisy? ¡Eli tiene razón, Pocoyo! El marciano furioso secuestró a Daisy. ¡Cuidado, Pocoyo! ¡Vaya, Pocoyo! ¡Perdiste! Sí, Pocoyo, este trofeo es muy bonito. Pero no olvides tu misión. ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! Muy bien, Pocoyo. Pasaste de nivel. ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave! Quizás si consigues que Pájaro Dormilón se duerma. Pocoyo, esa nana es horrible. Quizás deberías buscar ayuda. ¡Corre, Pocoyo! ¡Ahora tienes tu oportunidad! Ten mucho cuidado, Pocoyo. Este nivel parece difícil. ¡Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda! ¡Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda! ¡Pocoyo, la14 ya no se ve! ¡Pocoyo, 광 ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. ¡El globo de Pocoyo! ¡Oh, miren! Aquí viene Pocoyo. ¿Quién puede decirme qué es lo que lleva? ¡Es un globo! ¡Es correcto! ¡Es un globo! ¡Y un buen globo! ¡Es un 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 globo! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ayuda a Pocoyo. ¿Quién puede decirle a Pato por qué está enfadado Pocoyo? No, 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 no. Perdió su globo. Su globo desapareció. ¡Oh, mira, Pocoyo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Plata! Veamos si comprendo. ¿No jugarás con ninguno de tus amigos hasta que el globo regrese? Así que, si tu globo no regresa, ¿nunca volverás a jugar? Mmm, pero algunas cosas, como los globos perdidos, sencillamente no regresan. Y no hay nada que nadie pueda hacer sobre eso. Oh, ya veo. Pero, Pocoyo, nadie te impide jugar con tus amigos. Tienes que decidir divertirte otra vez. ¡Amigos! ¡Eso está mejor! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y hurra por tener amigos! ¡Que no se alejen flotando! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Hora de jugar ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Bloque! ¡Eso veo! ¡Bloques! ¡Qué divertido! ¿Y qué es eso? ¡Rompecabezas! ¿Un rompecabezas? ¡Oh, qué bien! ¡Pelota! ¡Y una pelota! Parece que tienes lo que necesitas para jugar. ¡El espectáculo de los hermanos alienígenos! ¡Caja de juguetes! 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 ¡Es un monopatín! Muñeca ¡Es una muñeca! ¡Me gustan las muñecas! ¡Hola, Pato! ¿Saben con qué juega Pato? ¡Pelota! ¡Pato juega con la pelota! ¡No! Creo que Pocoyo quiere jugar solo con la pelota. ¿Saben con qué juega Oruga? ¡Rompecabezas! ¡Con el rompecabezas! Pocoyo quiere jugar solo con el rompecabezas, Oruga. ¿Alguien puede decirme con qué juega Eli? Pocoyo quiere jugar solo con los bloques, la pelota y el rompecabezas. ¡Al fin! ¡Puedes jugar solo! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vámonos! 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 Y ahora vamos a jugar Pulpo dice, el maravilloso juego en el que todos tienen que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice, ¡Caminen! ¡Así es! ¡Caminar es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Saluden! ¡Así es! ¡Saluden con los brazos! ¡Pulpo dice! ¡Salten! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¿Qué sucede, Pocoyo? ¡Perdón! ¿Ahora sí quieres jugar con tus amigos? ¡Perdón! ¿Alguien puede decirle a nuestros amigos qué quiere hacer Pocoyo? ¡Jugar! ¡Sí! ¡Pocoyo quiere jugar a la pelota con ustedes! ¡Sí! A veces es divertido jugar solo, pero también es divertido jugar con amigos. ¡Jugremos! ¡Jugar! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! ¡Jugremos! ¡El rompecabezas! ¡Jugremos! ¡Con la pelota! ¡Jugremos! ¡Con los bloques! ¡Jugremos! ¡Rompecabezas! ¡Pelota! ¡Bloque! Juguemos con los juguetes Juguemos en la caja ¡Juguemos! ¡Vamos, ya! Rompecabezas Pelota ¡Bloque! ¡Oh, sí! Juguemos al rompecabezas Juguemos con la pelota Juguemos con los bloques ¡Vamos! Juguemos, juguemos Juguemos, juguemos Buenos días, Pocoyo Dando un paseo, ya veo ¡Hola! ¡Huevos de gallina! ¡Qué curioso! ¿Dónde estará la mamá? ¡Qué maravilla! Pero todavía falta la mamá Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva la mamá ¿Podrías hacerlo? Sí, los cuida Pocoyo ¡Pocoyo! ¡Zp! ¡Huevos de gallina! ¡Huevos de gallina! ¡Ah! ¡Muchas! ¡Tú síguelos, Pocoyo! Ah, habrá que enseñarles a posarse. ¡Ah, muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, Pocoyo. ¿Quieres que te ayude, Pato? ¡Pato, no! ¡Eli ayuda a Pocoyo! ¿Eli? Seguro que sería una mamá estupenda. ¡Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de estos pollitos? ¡Pocoyo a Pocoyo a cuidar de estos pollitos! ¡Pocoyo a cuidar de estos pollitos en fila! ¿Pero quién? ¡Pato! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sorpresa! Cuidas a los pollitos mejor de lo que pensábamos. ¡Increíble! ¡Lo conseguiste! ¿Y ahora qué, Pato? ¿Volar? Pero las gallinas no vuelan, Pato. ¡Increíble! Te entiendes muy bien con estos pollitos, Pato. ¡Guau! Eres toda una caja de sorpresas, Pato. ¿Qué se le ocurrirá ahora? ¡Oh, no, Pato! ¿Dónde están tus pollitos? ¡Ah, su mamá los encontró por fin! Bueno, la verdad es que los pollitos deben estar con su mamá. ¡Pobre, Pato! Te sentará bien descansar un poquito. Así me gusta, Pato. ¡Que descanses! Bueno, parece que hiciste nuevos amigos, de verdad. Muy bien. Buenas noches, Pato. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Vaya, qué castillo maravilloso ha construido Eli. ¿No te parece, Pocoyo? Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sucede, Eli? ¿Sucede algo? Oh, ya veo. Algo falta. Pocoyop, ¿puedes ver qué hace falta en el castillo de Eli? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyop? ¿Darse cuenta qué es lo que hace falta en el castillo? ¡La bandera! ¡Falta la bandera! ¡Es correcto! ¡Necesita una bandera! ¡Oh, santo cielo! ¿Qué quieres decir, Eli? Creo que Eli te está diciendo no tocar el castillo mientras ella no esté aquí. Y quiere que te asegures que nadie lo toque. ¡No tocar! ¡Sí! ¡Bien hecho, Pocoyop! ¡No tocar! ¡No tocar! ¡No tocar! ¡Oh, es Lula! ¡No tocar! ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Oh, es Pato! ¡Pato, no toques! No creo que Pato estuviera muy interesado. ¡No tocar! No sé si esa es una idea muy buena, Pocoyop. ¿Alguien puede decirle a Pocoyop lo que Eli dijo? ¡No tocar! ¡Oh, parece que Pocoyop quiere mostrarnos algo. Demos un vistazo. ¿Qué sucede, Pocoyop? ¡No puedo ver nada! ¡Oh, oh, Pocoyop! ¿Qué estás tramando? Sí, bien hecho, Pocoyop. Bueno, creo que tal vez hay alguien aquí que necesita decir algo. ¡Ah, allí estás, Pocoyop. ¡Eli! ¡Pocoyop, doctor! ¡Lo siento, Eli! Bien hecho, Pocoyo Ofreciste disculpas Y ahora haces algo para que Eli se sienta mejor ¡Lo lograron! Reconstruyeron el castillo ¡Y quedó mejor que antes! ¡Hurra por Pocoyo y Eli! Nada es irreparable cuando se es amigo ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! El misterio del monstruo Hola, Pocoyo Hola ¿Qué haces, Pocoyo? ¿Qué es esto? ¡Monstruo! ¡Oh! 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 ¡Cielo santo! Este dibujo es aterrador, Pocoyo Me asustó, de verdad ¿Qué harás con ese monstruo? ¿Vas a asustar a la gente? ¿A quién? ¡Amigos! ¡Oh! ¡Oh, miren! ¡Ahí está Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli! ¡Mira! ¡Un monstruo! Ah, sí. Y unas piernas azules. Sí, tú las viste. ¿Alguien cree que de verdad Eli está asustada por el monstruo? ¡No! Tienen razón. Está fingiendo. No te alteres, Pocoyo. Tu monstruo es aterrado. Quiero decir, aterrador. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Monstruo! 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 ¡Ayuda! ¡Monstruo! Tal vez debas ir a ver, Pato. Quizás sí haya un monstruo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Uy, Pato! ¡Escapa! ¡Ah! Parece que Pato es difícil de asustar también. ¡Caja tonta! Ahora, Pocoyo. ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¡Oh! ¡Esto no se ve bien! ¡La caja de Pocoyo ha caído sobre Pájaro Dorminón! ¡Eli! ¡Pato! ¡Ese no es Pocoyo! Créanme, ¿alguien puede ayudarme? ¿Pocoyo está dentro de la caja? ¡No! ¡Pocoyo no está en la caja! ¡Pobre Pájaro Dormilón! ¡Pobre Pájaro Dormilón! Ve esa caja. ¿Qué pasa? Pájaro dormilón Ya que todos piensan que eres un monstruo, ¿serás un monstruo? Oh, vaya ¿Qué es ese sonido? Es el teléfono ¿Hola? ¿Alto? ¡Monstruo! Me pregunto, creo que Pájaro Bebé está detrás de algo Sí, Pájaro Bebé, es Pájaro dormilón en la caja Gracias al cielo que lo notaste Poco Job, Eli, Pato, no es necesario estar asustado No es un verdadero monstruo Todos pueden decir, ¿quién está en la caja? Pájaro dormilón Pájaro dormilón está en la caja Como ves, tu monstruo no era un monstruo después de todo Todo el tiempo era Pájaro dormilón Oh, vaya ¡Oh, ya veo! ¡Qué divertido! Tienen sus propias cajas aterradoras ¡Hurra por las caras aterradoras! ¡Hurra por los amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Los nuevos juguetes de Pocoyo ¡Oh, mira! ¡Es Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué sucede? ¿Qué ves, Pocoyo? ¡Guau! ¡Juguetes! ¿Qué es eso? ¡Un hula hula! ¡Espléndido! ¿Y eso? ¿Una cometa? ¡Qué cometa tan hermosa! ¡Cometa! ¡Sí! Pato tiene una cuerda de saltar ¡Saltar cuerda! ¡Qué divertido! ¡Maravilloso! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! Pocoyo quiere que busques en tu computadora ¡Balancín! 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 Eli está buscando un balancín ¡Balancín! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Un balancín! ¡Qué divertido! ¡Más, más, más, más! ¡Tobogán! Pocoyo quiere ver un tobogán ¡Wow! ¡Es un tobogán enorme! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Muy bien! ¿Alguien puede decirme qué es esto? ¡Hula, hula! ¡Es un hula, hula, hula! ¡Así es! ¡Es un hula, hula! ¡Ups! ¿Y qué es eso? ¡Cometa! ¡Es una cometa! ¡Sí! ¡Es una cometa! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Quién puede decirme qué es eso? ¡Cuerda de saltar! ¡Es una cuerda de saltar! ¡Una cuerda de saltar! ¡Así es! ¡Oh, no! ¡Pobre Pocoyo! ¡Animales, punto a punto! ¡Hola, Pocoyo! ¡Oh, veo que te estás concentrando en ese dibujo! ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¡Oh, no! ¡Conectemos más puntos! Ahora, ¿sí sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Es un oso panda! ¡Así es! ¡Un oso panda! ¡Panda! 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 ¡Eli quiere que intentes usar el hula hula de nuevo, Pocoyo! ¡Hula hula! Ahora, intenta volar la cometa de nuevo, Pocoyo. ¡Cometa! ¡No está mal! ¡Ahora intenta saltar cuerda! ¡Saltar cuerda! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Qué divertido! ¡Vamos a cantar! ¡Es hora de jugar! ¡Ven a jugar con tus amigos! ¡Escoge uno! ¡O juega con todos los juguetes! ¡Puedes usar el hula hula! ¡O brincar con una cuerda! ¡Puedes volar la cometa! ¡Para encima en tu hogar! ¡Hula hula! ¡Puerta de ¡Puerta de la um! ¡Será! ¡Puedes usar el hula hula! ¡Puedes usar el hula hula! ¡O brincar con una cuerda! ¡O brincar con una cuerda! ¡Puedes volar la cometa! ¡Puedes volar la cometa! Vacío en tu hogar. Ruido para mis oídos. Son Pocoyo, Eli y Pájaro Bebé. Hola. Hola. Eli está leyendo un libro. ¿Qué estás pensando, Pocoyo? Ah, ¿puedes pensar en algo para hacer? Aburrido. No seas tonto. Siempre hay mucho con qué divertirse. ¿Por qué no encuentras algo con qué jugar? ¿Qué tal un juego de atrapadas? ¡Jugar, jugar, jugar! Oh, vaya. ¿Qué crees, Eli? ¿Te gustaría jugar atrapadas? ¿Qué fue eso? ¿Pueden decirle a Pocoyo qué hizo ese ruido? La pelota en el cubo de basura. Creo que tienen razón. ¡Qué sonido tan fantástico hace! ¿Qué tienes ahí, Pocoyo? ¡Más grito! ¡Estupendo! ¡Maravilloso! ¡Toquemos nuestras palmas! ¡Hola, Pato! ¡Ven a hacer ruido con nosotros! ¿Tratas de tomar una siesta? No haremos mucho ruido. Eli, Pocoyo... Su música es, bueno, bastante animada, pero Pato está tratando de dormir. ¡Lo siento, Pato! ¡Oh, miren! Podrían jugar con estas, sin mucho ruido. ¡Oh, Eli! Tal vez no deberías... ¡Oh, cielo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¿Quién puede decirle a nuestros amigos por qué no puede dormir Pato? ¡Ruido! ¡Hacen demasiado ruido! ¡Mirquidoso! Bueno, no sucederá de nuevo, Pato. Nos comportaremos bien y estaremos en silencio. ¿Qué es esto? ¿Un radio? ¿El teléfono? ¡Un televisor! ¡Una lavadora! ¡Un reloj de alarma! ¿Qué harás con... ¡Oh, no! Tal vez todo está demasiado lejos para que Pato escuche. ¡Oh, cielos! Escucha, Pato. Me temo que lo hicimos de nuevo. ¡Pobre Pato! ¿Cómo podrá dormir? ¿Qué es esto? ¡Casión de cuna! ¡Ya veo! ¿Quieres arrullar a Pato con la música? Todos contemos hasta tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Pocoyo! 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 Lo siento. Me temo que eso no fue muy tranquilizante. Bueno, no los puedes culpar, Pato. Lo intentaron. Quizás necesitan ayuda para jugar en silencio. ¡Oh! Así que eres un director, Pato. ¡Pocoyo! ¡Bellísimo! ¡Oh! ¡Pato! ¡Pato! ¿No quieres dormir más? ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Hurra por hacer música! ¡Hurra por jugar juntos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Alienígeno enfadado! ¡Hola! ¿Qué es ese sonido? ¡Hola! ¡Oh! Lo siento. No quise asustarte. ¡Asustá la tierra! ¡No, no! ¡Claro! ¡Yo comprendo! ¿No estabas asustado? Ni un poco. No. ¿A dónde vas? ¿Buscas el mundo de Pocoyo? ¿De verdad? Bueno, nosotros sabemos cómo llegar al mundo de Pocoyo. ¡Alienza! ¡Por supuesto! ¡Nos encantará indicarte el camino! ¿Qué es tan divertido? Nada. Está bien. Todos pueden indicarle al alienígeno el camino al mundo de Pocoyo. ¡Por allá! ¡Sigue la flecha! ¡Sí! Ese es el camino. ¡Sigue la flecha! ¡Viaja seguro! ¡Aquí estamos! A propósito, tú vienes en paz, ¿no es así? ¿No? ¡Oh, cielos! ¡Oh, no! Parece que el alienígeno tiene un plan para apoderarse del mundo de Pocoyo. ¡Oh, pero miren! ¡Es muy pequeño! ¡Qué gracioso! Oruga, le agradece el sombrero, señor alienígeno. El alienígeno dice que ha llegado para ser rey, Oruga, no para ser sombrero. ¡Oh, pocos, yo quiero presentarte a este pequeño alienígeno, quien ha venido aquí para... ¡Jugar! No exactamente. Parece que está aquí para ser rey de tu planeta. ¡Eli! Hola, Eli. ¿Quién puede decirle a Eli y a Pocoyo de dónde viene ese sonido? ¡Ela la tiene! ¡Aquí está! ¡Así es! ¡Oh, cielo! Aquí está. ¡Oh, vaya! Está aplastado. Quedó como nuevo. Tal vez quiera jugar un poco antes de conquistar el planeta, señor alienígeno. ¡No! ¡Ya se acaba! Pato, el alienígeno dice que te ordena mover esas flores a la izquierda. Pato está de acuerdo, pequeño alienígeno. Las flores se ven más lindas aquí. Le alegra que le dijeras qué hacer. ¡Casa! Dices que es tu lado de la pera y a nadie se le permite entrar. ¡Miren! Todos pueden divertirse saltando. ¡Cuidado, Eli! ¡El alienígeno trata de asustarte, Eli! ¡Oh! Ahora el cañoncito de juguete está roto. ¡Oh, no, pequeño alienígeno! ¡No! ¡No está malo! Quizás es mejor hacer amigos que conquistar el planeta. Todos seremos tus amigos. Mientras seas amigable. ¿Serán amigos del alienígeno? ¿Si él quiere? ¡Tenemos tus amigos! ¡Nos gustas, pequeño alienígeno! ¡Todo lo que tienes que hacer es ser amigable! ¡Ah, eso está mejor! Tal vez no conquistaste el mundo, pequeño alienígeno. Pero sí conquistaste nuestros corazones. ¡Hurra por jugar agradablemente! ¡Hurra por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Patas arriba! Bueno, ¿qué tenemos aquí? Parece como pájaro bebé, pato y poco yo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mírenlos! ¿Cómo se divierten? Pero tengan cuidado. No queremos que se lastimen o... o... Pato, ¿qué haces allá arriba? ¿Cómo lograste... estas patas arriba? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo sé. Esto es muy extraño. ¿Pato? ¡Ah, tampoco yo! Pato está... Bueno, está al revés. No está donde debería estar. Está como... Allá arriba. Está atrapado. ¿No me crees? ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién puede decirle a Pocoyo dónde está Pato? ¡Está allá arriba! ¡Está patas arriba! ¿Ves lo que quiero decir? ¡Pato! ¡Pato! ¡Oh, cielos! ¿Qué haremos acerca de esto? ¡Suelta, Pato! ¡Suelta! ¡Espera! ¡Ya sé! Tal vez Eli pueda ayudarnos. Ella es muy alta. Podría alcanzar a Pato y... bajarlo. ¡Rápido, Pocoyo! ¡Ve y busca a Eli! ¡Tómalo con calma, Pato! ¡Eli! Necesitamos tu ayuda. Es difícil de explicar. Tal vez debas venir y ver por ti misma. ¡Sí! ¡Eso intentaba decirte, Pocoyo! ¿Vas a saltar? ¿Listo, Pato? ¿Lista, Eli? ¡Contemos todo! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, vaya! ¡No funciona como imaginé! ¿Adónde va Eli? ¡Oh, ya veo! ¡Oh, oh, Pato! ¡Espera! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Creo que te equivocas! ¡No! ¡Oh, creo que Eli tiene un plan! ¡Adelante, Pato! ¿Listo, Pato? ¡Salta! ¡Oh, cielos! Parece que tampoco funcionó. ¡Oh, ya veo! ¡Pato utiliza su capacidad de volar! ¡Adelante, Pato! ¡Oh, vaya! ¡Oh, pobre Pato! Pocoyo, quizá podríamos intentar animar a Pato un poco. ¿Creen que es un buen plan? ¡Sí, anímalo! ¡Vamos, vamos, Pato! ¡No llores! ¡Mira, Pato! Pocoyo trae tus flores favoritas y tu regadera. ¿Te sientes mejor, Pato? ¡Y Eli te trajo algo de beber en tu taza favorita! ¡Y mira esto! ¡Tan detallista! ¡Eres afortunado al tener amigos tan buenos, Pato! Pocoyo, ¿qué haces con ese reloj? Ya veo. Jugaste y es hora de descansar. Vaya. ¡Pato! ¡Mírate! ¡Bajaste! ¡Sí! Bueno, ¿qué esperas? Definitivamente le mostraste a Pato cuánto te importa. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por los amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué susto! Me pregunto, ¿dónde está Pocoyo hoy? ¡Oh, Pocoyo! ¡Vaya, Pocoyo! ¡Me diste un susto! ¡Oh, ya veo! ¡Es tu nuevo juego! ¡Muy divertido! Ahora, ¿a dónde se fue? ¡Me sorprendiste de nuevo! ¡Oh! ¡No vi de dónde saliste! ¿Qué estás planeando ahora? ¡Pero, Pocoyo! ¡No vi de dónde se fue! ¡Pocoyo! ¡Pu! ¡No vi de dónde se fue! ¡Dos, tres! ¡Bú! Vamos, Pocoyob. No a todos les gusta jugar bú. ¿Tú no le irás a hacer bú a Lula también, o sí? ¡No! ¡Oh, bien! ¡Oh, vaya! ¡Oh, pobre Lula! Pocoyo, ¿no estás pensando en... ¡Oh, no! ¿Quieres que Pocoyo te haga bú otra vez? ¿Cómo te estás divirtiendo? ¿No es así? ¿A poco yo... ...sabes lo sensible que es, Pato? Tal vez no debas... ¡Oh, Pato! ¡Eso fue aterrador! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¿No hay nadie? ¡Uf! ¡Eso es! Una ducha agradable y relajante. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! El fondo del mar. Aquí podrás conseguir un poco de paz y tranquilidad, Pato. ¡Oh, esto es agotador! ¡Ah, sí! ¡Agua! ¡Oh, Pocoyo! ¿No crees que estás llevando esto demasiado lejos? ¿Yo? ¡No! ¡Oh, pobre Pato! ¿Quién puede decirle a Eli por qué Pato está tan asustado? ¡Lo asustaron! ¡Pocoyo lo asustó! ¿Quieres que todos digamos Boo? ¡Bien! ¿Listos? Uno, dos, tres... ¡Boo! Pocoyo, es importante ser un buen jugador. Si vas a hacer Boo, entonces deja que los demás te hagan Boo. que te hagan Boo no es tan malo. ¡Boo! De hecho, puede ser bastante divertido. Pato, tú también puedes hacer Boo. ¡Boo! 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 ¡Hurra por Pocoyo, hurra por Pocoyo, hurra por Pato, y hurra por los juegos! ¡Boo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso fue bueno, ¿no? ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡El invitado desordenado! ¿Qué fue eso? Allí van de nuevo. ¿Quién puede decirme quiénes son esos dos? ¡Pocoyo! ¡Y Pájaro Bebé! ¡Tienen razón! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pájaro Bebé! ¡Hola! ¿Qué planeas hacer hoy, Pocoyo? ¡Pato! ¿Pato? ¡Oh, sí! Allí está Pato, jugando con sus bloques. ¡Juguemos! Bueno, eso fue divertido, ¿no? Supongo que ya es hora de ordenar. ¿A dónde fueron? Esto debe ser un error. Estoy seguro que no te dejarán solo para limpiar este desorden. ¡Ajá! Oruga está terminando un rompecabezas. ¡Qué bueno! ¿Jugar? ¡Sí! ¡Oh, cielos! No fue de gran ayuda, ¿verdad? Parece que Ellie y su muñeca van a una merienda. Sí, el lugar es perfecto. ¡Ellí! ¡Ellí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Qué bien, Eli! ¡Galletas especiales! ¡Eli te conseguirá algunas más! ¡Mmm! ¡Se ven deliciosas! ¡Qué desorden! ¡Adiós, adiós! Pocoyo, ¿te das cuenta que tus amigos están muy enfadados contigo? ¡Panto! ¿Lo ves? ¿No tienes idea por qué puede ser? ¡Sí! ¿Quién puede decirle a Pocoyo por qué sus amigos están enfadados con él? ¡El desordenó! ¡Es un desordenado! ¡Es verdad, desordenado! ¿Recuerdas los bloques de Pato? ¿Y la merienda de Eli? ¿Y el rompecabezas de Oruga? ¡Tal vez debas ofrecer disculpas! ¿Pato? ¿Pato? ¿Eli? ¿Oruga? ¿Hay alguien que quiere decirles algo? ¡Talemento! ¡Talemento! ¿Quién puede ayudar a Pocoyo a decir a sus amigos que lo siente? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Talemento! Creo que debemos darle otra oportunidad, ¿no creen? ¿Cómo? ¡Pofinante! ¡Pofinante! ¡Van a los dos! ¡Van a los dos! ¡Van a los dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Al fin terminado! ¡Ah, hermoso! Pero, Pocoyo, ¿qué? No comprendo. Esto es muy extraño. ¿Qué estará haciendo? ¡Oh, ya veo! Pocoyo lo marcó para ti. ¡Eso es maravilloso! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por los amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡El Agua Fiestas! Hola, Pocoyo. ¡Hola! ¿Qué sé? Un radio. ¿Y algunos globos? Me pregunto, ¿qué planea Pocoyo? ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Espléndido! Pero, ¿para quién es la fiesta, Pocoyo? ¡Pocoyo! ¡Una fiesta para ti mismo! Adivinemos a quién puede invitar a Pocoyo. ¡Amigos! ¡Ah, ja, ja! ¡Amigos! ¡Por supuesto! ¡Un, dos, tres! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Cómo se mueve el pato! ¡Vale! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Por qué paraste la música? ¡Fuego nuevo! ¿Juguemos? Bueno, eso suena divertido. Un juego rápido de atrapadas. ¿Qué? ¡Oh, ya veo! ¡Es un juego diferente! ¡Hay que pasar la pelota! ¡Guau! Así es. Tienes que llevar la pelota. ¡De nuevo! Bueno, es tu fiesta, Pocoyo. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es divertido! ¡Vamos, pato! ¡Paren! 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 Pero, Pocoyo, la diversión apenas comenzaba. ¡Eba, juego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya veo! ¡Ah! ¡Po! ¡Gracias! ¡Ap! ¡Gracias! ¡Ap! 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 Parece divertido. Toquemos palmas con la música. ¡Únanse todos! Pocoyo, ¿qué sucede? ¿Por qué paraste la fiesta? ¿Todos nos divertíamos mucho? Pocoyo, no. Oh, ya veo. ¿Es porque tus amigos no hacían lo que querías? Pero, Pocoyo, tienes que dejar que todos se diviertan. ¡De eso se trata una fiesta! Y después de todo, no sirve sin amigos. ¿Qué creen? ¿Pocoyo debe invitar a sus amigos otra vez? ¡Sí! ¡Invítalos de nuevo! ¡Lo siento! ¡Sí! ¿Otra vez no, Pocoyo? ¡Ja, ja! Solo bromeaba ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por compartir la diversión! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!